Hola, hoy voy a hacer un vídeo sobre uno de los tópicos más famosos en las bodas. ¿Siempre llegan tarde las novias? A la ceremonia, claro. Pues no, no siempre llegan tarde, pero sí que es verdad que es muy habitual. Las novias no son chicas rebeldes, sin causa, que quieran llegar tarde para ir contra la boda, o contra el sistema, o yo que... No, no, no. Hay una tal cantidad de acontecimientos incontrolables sobre las que es que no tienen ningún tipo de decisión sobre esos acontecimientos. Y los voy a explicar ahora todos. Dos cositas. Voy a poner imágenes de llegadas de novia a sus bodas, porque son preciosas, es un momento mágico. Y aparte que esto no es por estereotipos, es decir, no llegan tarde ni por ser mujeres, ni por ser novias, ni por tradición. Por tradición puede ser, porque... hago un inciso, ¿vale? Por tradición puede ser, porque sí que es verdad que dos o cinco minutos tarde a veces llegan para que la gente llegue antes. Es decir, para llegar ellas después de que llegue todo el mundo y las vean entrar con su precioso vestido en su maravillosa ceremonia. Pero yo voy a hablar en este vídeo de novias que llegan 20, 30, 45 o 60 minutos tarde. Y voy a explicar por qué llegan tarde y vamos a ver si es su culpa. Bueno, lo digo ya, no suele ser su culpa. Es una vorágine de acontecimientos que no puedes controlar siendo novia. Es decir, a tu alrededor van a pasar un montón de cosas que es que no vas a poder controlar y que por eso es muy habitual que una novia llegue tarde. Vamos a ello. Vamos a coger una novia, una inventada, que su boda es a las 12 del mediodía. Y vamos a relatar cronológicamente todo lo que le puede suceder para llegar tarde. Lo primero que tiene que hacer en su día esa novia es levantarse. Entendemos que no se va a levantar tarde, así que todo perfecto. Pero ha pasado alguna vez, ¿eh? Pero bueno, esto no suele pasar. Sé que es verdad que recuerdo a las novias. Además, mi primera novia, ella sabe quién es, que se durmieron. Lo primero, maquillaje y peluquería. Normalmente, primero empieza la persona encargada de la peluquería, luego el maquillaje. Normalmente. Lo correcto, en mi opinión, es que una novia... Digo siempre mi opinión, ¿vale? Yo, por mi experiencia propia en bodas, considero esto. Pero creo que dos horas antes de que la novia salga por la puerta de su casa, tiene que estar maquillada y peinada. Si no, se hace ya un poco más difícil de que llegue a tiempo. Y voy a explicaros por qué. Vamos a poner que si la boda es a las 12, vamos a poner que a las 11 y media tenga que salir por la puerta de su casa porque le queda media hora de trayecto, ¿vale? Vamos a inventarnos eso. Es decir, que tiene media hora de coche. Por lo tanto, en mi opinión, a las 9 y media, ella debería estar peinada y maquillada. Si esa hora no está peinada y maquillada, puede ser que el resto de cosas se compliquen o que tenga muchas sorpresas y no le dé tiempo. Entonces, yo siempre recomiendo a las novias que hablen con maquillaje y peluquería y que dejen claro que dos horitas antes tienen que estar listas. Como suelen hacer pruebas de maquillaje y peinado, les es fácil a los profesionales organizarse para esa hora. ¿Qué pasa si no están listas a esa hora? Pues que luego vamos a ir con el turbo metido y no va a dar tiempo a muchas cosas. Ahora voy a explicar el resto de cosas que pueden suceder. Por ahora vamos a asumir que a las 9 y media la novia está lista. De maquillaje y peluquería, claro. Debo decir que muchos profesionales de estos sectores se quedan luego durante todos los preparativos para ayudar y para arreglar un poco a la novia si se estropea. Normalmente esos profesionales que se quedan siempre dejan a la novia lista a tiempo porque como suelen quedarse se dan cuenta de todo lo que sucede después y que si no están listas a tiempo pues no van a llegar a su ceremonia. Y ahora ya sí voy a explicar qué es todo lo que puede suceder después. Lo primero que va a hacer la novia una vez se maquille y peine se va a echarle una fotita con su bata y tal y va a pasar a vestirse. El problema está en que quizás la novia quiera que su hermana, madre o una superamiga o vaya superamiga le vista. Esas personas si no están a tiempo, es decir, si no están ya peinadas y maquilladas y vestidas, pues no pueden ayudarla. Por lo tanto la novia ahí no puede avanzar y ya nos ralentizamos. Es decir, que de poder estar vistiéndose quizás a las 10 menos cuarto ya se nos haga las 10 o 10 y cuarto. Por lo tanto ya iríamos tarde. Aparte de eso también hay que contar que normalmente cuando una novia se prueba un vestido en una tienda es muy fácil. Es decir, allí tienes una persona que es muy profesional que sabe perfectamente cómo poner vestidos de novia y que es como ponerse una camiseta para esa persona. Se lo pone super fácil y a las personas que van a ayudar a la novia normalmente han ido ese día a la tienda y han aprendido a poner el vestido. ¿Qué pasa? Que han pasado muchísimos meses y que luego cuando estás en la casa te das cuenta de que no es tan fácil, no es tan sencillo. He visto todo tipo de sucesos. Lo más habitual, los botones, que tardas un montón. Y más como la madre de la novia se haya puesto unas uñas increíbles y le cuesta. Aparte, puede pasar que quien empieza a vestir a la novia coge el primer botón de abajo, coge el enganche y en vez de coger el primer enganche, coge el segundo porque no lo ha visto el primero y empiece, empiece, empiece. Llega arriba. ¡Uy! Se ha quedado cojo. Hay que volver a empezar. Hay que desabrocharlo todo y volverlo a desabrochar. Juro que esto lo he visto por lo menos 10 veces. Vale, he hecho más de 100 bodas. Pero esto, en concreto, lo he visto unas 10, 15 veces. Y eso son bastantes veces. Estamos hablando quizás de un 10% de las bodas que he hecho. Y eso va a ralentizar a la novia perfectamente 10, 15, 20 minutos. Y es una tontería. Otra cosa que te puede suceder con el vestido es que se te rompa. Sí, es una botada, pero pasa. Recuerdo 4 veces que lo he visto, pero dudo de 2 más, que creo que también se le rompió, pero ya no me acuerdo mucho porque son muchas bodas y el tiempo pasa y mi memoria no es muy buena. Que si te rompa el vestido te va a ralentizar seguro. O sea, es que te lo tienen que arreglar. Entonces, puedes tener suerte de que es una tontería y que un botón se haya desabrochado, se haya descosido más bien. Y oye, pues que tu madre sea una manitas o haya que llamar corriendo a una vecina. Venga, ay, te lo cosa. Que es lo que se ha hecho habitualmente. Y bueno, pues pierdes 10 minutitos. Bueno, pues ahí ya se van sumando, ¿vale? Lo siguiente que puede suceder es que vengan invitados a la casa, como es normal. Amigas, amigos, primos, tíos, niños de arras. Puede venir un montón de gente. Pueden juntarse en una casa 45 personas. Lo he visto y lo he vivido. En una casa pequeñita decenas de personas. Todo el mundo quiere hablar contigo, novia. Todo el mundo quiere echarse una foto contigo, novia. Todo el mundo quiere llorar contigo porque estás guapísima. Pues eso te va a ralentizar muchísimo. Y además, si por ejemplo imagínate que tienes 8 damas de honor, quieres hacerle un regalo que has preparado a cada una, pues más minutos, más minutos, más minutos. Ya con todo esto, perfectamente pueden ser las 11 y 10 de la mañana. Y puede suceder que todos estos invitados que han llegado han llorado. Y te has embarracado a llorar. Y ya están... Fue buenísima con tus lágrimas y tus churretones de maquillaje para abajo. Pues, pues ya hay que arreglarte un poco. Por suerte, como he dicho, muchos profesionales de maquillaje se quedan en la casa y te arreglan. Pero, ¿te va a ralentizar más? Vas a ir ralentizándose la boda. Vamos a poner que son ya las 11 y cuarto. Ya echas tus fotos con tus familiares, pues con tu madre, tu madre, tus hermanos. Ah, espera. Que hay un hermano que no ha venido todavía. Y mira que se lo dijiste, que tenía que estar allí a las 11 de la mañana. Pues a las 11 y cuarto no está. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos para la foto o nos vamos? Pues venga, lo esperamos. 11 y 25 llega. Colocaros para la foto, no sé qué. Ya son las 11 y media. Ya tendrías que haber salido de tu casa. Pero aún no has salido. Y ya llegas tarde. Pero pueden suceder más cosas. Lo siguiente que puede suceder es que salgas por la puerta de tu casa. Vas súper emocionada ya. Vas a subirte a tu coche. Y atención, están allí todo el vecindario. Pues qué mínimo que dos besitos. Gracias. Todo el mundo. ¡Qué guapa, guapa! ¡Muchas gracias! Habrá que responderles. Habrá que ser simpático. Bueno, simpática en este caso. No puedes pasar. Tienes que responder a la gente como si te tratan bien. Tienes que tratarles bien. Yo creo que hay que saludarles. Hay que sonreírles. Y hay que darles las gracias por estar allí. Esperando a verte en tu salida. Que además es algo precioso. Eso te va a quitar otros 5 o 10 minutos. Hay otra cosa en la salida que puede pasar. Y que se junta bastante con lo de los vecinos fuera. Es que hay un coro. Un coro rociero. O un coro... Pues que no sea rociero. No sé si hay otros coros. Hay... Puede haber... Pues nada. Una persona simplemente que cante. Que tenga alguien también una guitarrita. Y esté encantándote. En el caso, alguien que cante. Bueno, o un... Este universitario. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre. Pero a estos chicos universitarios que van a cantar. Que van súper monos. Vestidos muy graciosos. Es que no me acuerdo cómo se llama. Esto es precioso. La verdad. Es precioso. O sea, con un coro. Te estén en tu puerta cantando. Es una preciosidad. Y te crea un buen rollo increíble. Y es que... De verdad que es muy bonito. O sea... Es que a mí me encantaría. Porque sales de tu puerta muy hermosa. Y cantando una canción para ti. Y tú que estás tan emocionada ese día. Pues es que te emociona muchísimo más. Pero vas a llegar tarde. Eso no te lo quita nadie. O sea... Luego tienes que darle dos versículos al coro. Van a cantarte mínimo dos canciones seguro. Pues vas a llegar tarde. En realidad, la persona que regala este coro. Porque normalmente es un regalo de... Puede ser del novio. Puede ser de amiga. Puede ser de la madre. Del padre. De los dos. De quien sea. Puede ser siempre de un invitado. Y si es un regalo. Esa persona que hace el regalo. Debería intentar hablar quizás con el fotógrafo, por ejemplo. Para que lo sepa. Porque yo cuando lo sé. Lo gestiono. Y digo. Oye, que ya hay que vestirse ya. Oye, que hay que salir ya por la puerta. Pero si nadie lo sabe. Sí, lo saben los invitados. Pero los invitados. Están ya en su vorágine de un montón de cosas. Y de que tienen que vestirse. Tienen que terminar. No se dan cuenta. Es verdad. Que no se dan cuenta. La verdad que me ha pasado varias veces. Que hay un coro que no lo sé. Y es una pena. Si lo hubiera sabido. Pues hubiésemos llegado a tiempo. Pues no llegamos. Porque no vas a cortar al coro. Es que es tan bonito. Es precioso. Lo siguiente que te puedes pasar. A la salida de tu casa. Es que quien te va a llevar a la ceremonia. No haya llegado. Juro. Que me ha pasado varias veces. Y no que llegue 5 minutos tarde. Incluso que llegue 15 o 20 minutos tarde. Por lo tanto. Esa novia no va a llegar. O sea. Imagina que tenéis que salir a las 11 y media. Y si esa persona que te va a llevar. Que suele ser un invitado. Llega a las 11 y 50. Y tiene media hora de recorrido. Mira. Es que ni yendo a 140. Que no debes. Pero ni yendo a 140. Vas a llegar a tu ceremonia. O sea que. La persona que te va a llevar. Tiene que ser muy responsable. Y tiene que ser consciente. De que tiene que estar antes que tú. Si a las 11 y media. A las 11 y cuarto. Tiene que estar en tu puerto. Eso. Tiene que ser así. Luego también puede suceder. Tú en vez de que te lleve un invitado. Te llevas una persona profesional. Que has contratado. Con un coche. De caballos. Y o no de caballos. O un coche de hace 670 años. Que son preciosos. Yo no conozco ninguno. Pero yo que muchas veces. Voy en el coche de la novia. De verdad. Son coches preciosos. Y es un lujazo poder subirme en esos coches. Me encanta. Muchas veces. Yo os explico. Voy sentado adelante. Para poder echarle fotos a la novia. Con su padrino. O bueno. Con el familiar que vaya en el coche. Estoy poniendo algunas fotos. Porque son momentos mágicos. Y la verdad que son preciosos. Pero si por ejemplo. Llevas un coche de caballos. O un coche antiguo. Pues tienes que entender. Que no van a 120 por autovía. Bueno. Es que si es un coche de caballos. Ni siquiera puede ir por autovía. Entonces eso también. Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Vale? Lo siguiente. Y ya por último. Lo que puede suceder. Es que tú llegues a tu ceremonia. Tengan niños de arras. Quieras que estén delante. O damas. Por ejemplo. Quieras que estén delante tuya. Entrando. Y no hayan llegado. Es que. No puedes hacer nada. Así que. Pues no han llegado. Puedes. O si puedes hacer. Puedes entrar sin. Sin. Ellos delante. O puedes. Esperarlos. El año pasado. Me pasó una boda. Pues que yo creo. Estuvimos 10 o 15 minutos. Esperando que llegaran los niños de arras. Bueno. Pues llegaron. Y ya entramos. Pero claro. Entramos tarde. Y ya de por si íbamos tarde. Porque había un coro. ¿Vale? Hubo un coro en la puerta. Que nadie me avisó. Y claro. O sea. Se llegó muy tarde a esa boda. Son cosas que. No son culpa de las novias. No es. Y ya por último. Que se me había olvidado. Algo que también puede pasar. Y a veces es culpa de los fotógrafos. Es que nos entusiasmamos demasiado. Es decir. A veces. Tenemos una casa tan chula. Una novia tan guapa. Un vestido tan espectacular. Que queremos hacer mil fotos. Y ya estamos. Venga. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Y vamos a hacer otra. Más bien. Tenemos que hablar con las novias. Que yo intento hacerlo. Y decir. Mira. Hacemos fotos. Pero no llegamos. Si llegamos. No hacemos fotos. Hay que elegir. Y yo suelo decir eso a las novias. Cuando vamos tarde. Y hay que hacerte ver las fotos familiares. Fotos de ella sola. Fotos. Digo. Mira. Vamos a hacer una foto. Y nos vamos. Porque no da tiempo a más. Me gustaría hacerte 30 fotos. Tú sola. Preciosa. Que tengas 30 diferentes. Con tu ramo. Con tu no sé qué. Mirando por la ventana. Sentada en la cama. Pero no da tiempo. No hay tiempo. Y más. Eso suele ser ya lo último que haces. Y ya sabes. Si llegas o no llegas. Entonces. Si vas tarde. No te vas a parar a hacer eso. Si tienes 10 minutos todavía. A lo que está programado. Para que salgas por la puerta. Pues sí. Te puedes. Te puedes parar y hacerlo. Pero si no. Yo creo que. Los fotógrafos. Tenemos que ser conscientes. De que lo importante. Es que la novia. Llegue a la ceremonia. Para que los invitados. Estén contentos. No estén esperando. No se aburran. Y al final. Nuestro trabajo. No es lo más importante de la boda. Lo importante es que la boda. Vaya bien. Entonces. Otro factor. Es el factor fotógrafo. Es verdad. Lo es. Como resumen. Diría. Que las novias. No deciden nada ese día. Hay un. Una vorágine enorme de cosas. Que están por encima de ellas. Como son profesionales del maquillaje. Peluquería. Fotografía. Decoración incluso. Familiares. El coche. Pues es que. Allá no deciden. Es que allá. Van. Van. Ahora toca esto. Ahora toca aquello. Ahora toca aquello. Y las pobres. A veces llegan tarde. Y no tienen culpa. Por eso a veces los chascarrillos. Típicos. Que se hacen en las bodas. De. Vaya. Como tengas que. Como tengas tu novio que esperarte. Siempre como Nacho es para nosotros. No sé si se cansará de ti. Tío que. La pobrez no es su culpa. Que oye. Otro día puede ser. Pero en la boda. No llega tarde por su culpa. Es que estoy seguro. Bueno. Pues esto es todo. Como os dije. Dentro de nada. Hago un concurso para ganar una cámara. Lo publicaré a mi web. Pero también por aquí. Así que. Nada. Un saludo. Y espero que os haya muy útil este vídeo. A todas las novias. Que estáis a punto de casaros.